En plena recta final se encuentra el campeonato de béisbol de veteranos de la Liga Martín Pérez Cortés. El playoff es a ganar dos de tres compromisos, que abrió el fin de semana pasado, señaló el presidente del organismo Arturo Zaratezili. Ya estamos en la final, estamos en el playoff, ya hubo unos resultados, el primer encuentro de dos de tres, y bueno, la siguiente fecha se van a definir los siguientes lugares para el final de finales. A la par, siguen los preparativos para apoyar a la selección de la misma Liga, que resultó campeón del selectivo estatal de la categoría, para elementos mayores de 50 años que estará en el campeonato nacional, señaló el dirigente. Efectivamente, en tres semanas se puede definir el torneo o un sábado más, y también tenemos en cuenta que también estamos invitados al evento nacional en San Luis Potosí. Al arrancar el playoff de la presente campaña de dicha Liga, la novena de amigos se impuso con pizarra de 14 carreras por 7 al yaqui, en tanto que Carrizal se impuso 10 carreras a 4 a la sección 12, en el campo de Pacho Nuevo. El segundo juego de la serie es el próximo sábado a las 13.30 horas. Carrizal recibe a la sección 12 y en el diamante de la laguna el yaqui se mide al deportivo, amigos. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes.